¡Papá! ¡Papá! Papi, no puedes filmar para nada, ¿no? ¡Papá! 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 ¿Por qué estabas tan nerviosa, amiga? Oye, porque él me decía, no puedes filmar Eli, no puedes filmar mucho tatuaje, da para confundir con bandido Amigos, sean bienvenidos a otro video más, con esta vista espectacular del migrante de Leblon, les doy la bienvenida a otra aventura más aquí en Río de Llaneiro. Hoy vamos a un sitio llamado Morro dos Hermanos, son dos montañas del mismo tamaño que se ven en toda la ciudad de Río de Llaneiro. Mientras tanto les muestro un poco de mi vista en este momento vean cómo se ve esto tan espectacular. ¿Para dónde vamos hoy, amiga? Vamos al Morro dos Hermanos Ok. Y tenemos que atravesar la favela de Vidigal. La favela fue pacificada desde el año 2012 Ok. Bueno, es súper tranquilo ir para allá. Tiene bastantes puntos turísticos, como el Bar de Alay, el Mirante de Abraón, que es súper concurrido por el público local y turistas de todas partes del mundo. Perfecto. Parte del recorrido va a estar un poquito extremo porque tenemos que agarrar mototaxi para llegar al sitio donde vamos. Vamos a comenzar a subir, como lo mencioné anteriormente aquí se sube en mototaxi, así que vamos a darle a ver qué tal. Como vato curioso, las personas que cuidan la entrada de la favela cuando ven a una persona rubia lo tildan de gringo de una vez y le insisten de mil maneras para subirlos ellos en sus motos, pero de esta manera les pueden cobrar un poco más. En esta favela ellos tienen sus propias reglas. Está rotundamente prohibido grabar y sacar fotografías. Si alguien que no cargue el mismo chaleco que cargan los demás mototaxi pueden arremeter contra él. Ellos le llaman a su favela una ciudad dentro de otra ciudad. En la favela puedes encontrar lo que tú quieras, prostíbulos, licorerías, farmacias, clínicas, liceos, incluso hasta sus propias discotecas. En esta zona los policías son muy corruptos, por ende los ciudadanos tienen sus propias reglas dentro de la favela. Tanto así que las personas que viven dentro de la favela aman el sitio y no quieren irse nunca de ese lugar. Después de vivir esa experiencia extrema por la favela, mi amiga está un poquito nerviosa. ¿Por qué estaba tan nerviosa amiga? Oye, porque él me decía no puede firmar, él no puede firmar. Muchos tatuajes, da para confundir con bandido. Bandido. Literal me vieron cara de bandido. Confundí, bandido, bandido. No, pero si se molestan, si te ven grabando todo el recorrido. Sin embargo, bueno, quise mostrarles un poquito de la subida por toda la favela. ¿Cuánto nos demoramos? Aproximadamente creo que 3 o 4 minutos. Como 3 o 4 minutos más o menos. Aquí comenzamos a subir hacia ¿Cómo es que se llama la montaña? Morro dos hermanos. Morro dos hermanos. Ya estamos subiendo la trilla. Bueno, como norma de aquí de los lugareños, es que tienes prohibido tirar basura. Puedes meterte en problemas con ellos si te ven dejando basura. Encuentras letreros por todos lados. Como dato curioso. Dicen que no se permiten perros en esta montaña. Absurdo, pero real. Parece mentira, pero no te dejan subir con un perro para acá. Dato interesante y súper importante. Las personas que quieran venir a hacer esta excursión no lo pueden hacer solo. Es muy peligroso. Así que siempre tienen que venir con un guía. alguien que conozca esta zona. Ya hemos llegado al primer mirador. Es bastante, bastante agotador. De este lado consiguen la favela Rocinha. Ese es su nombre de esta favela. Hace dos años veníamos subiendo la trilia y había enfrentamiento en la Rocinha. Sí. Había muchos disparos, muchas balas perdidas y tuvimos que bajar. La favela Rocinha es una de las favelas más grandes que tiene Río de Janeiro. Siguiente parada. Aquí hay una persona que te vende bebidas, te vende agüita. Ahora yo me pregunto, ¿cómo hará este pana? ¿Qué tal? ¿Cómo hará este pana para subir esa cava con ese montón de cosas? Porque la subida es bastante fuerte y de este lado consiguen unos banquitos y una mesita para sentarse. Ok, este recorrido o este tour tiene un costo de 150 reales que son aproximadamente 30 dólares. Tampoco es para que se asusten. Es una experiencia que vale la pena vivir, en serio. Un ventaja. Hay más importado. ¡Suscríbete! Estamos llegando a la cima, 553 metros Estamos a 550 metros aproximadamente sobre el nivel del mar ¡Suscríbete! 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 ¡Sucríbete! ¡Suscríbete! Por ejemplo, cuando tiene agua, ¿cuánto tiempo? sube de una o de varias de una de cada vez más se puede no todas las veces autores debe ser más cinco o seis veces muchas cosas para hacer esta experiencia un poquito más interesante y extrema decidimos bajar la favela caminando la bajada o ya sea la subida cuesta 10 reales como lo comenté desde un principio dicho por los mismos ciudadanos que viven en la favela según ellos se sienten mucho más seguros ahí que en cualquier otro sitio tanto así que dice que se sienten incapaces de abandonar la favela que son felices viviendo ahí que para ellos esta favela es una ciudad dentro de otra ciudad y como también lo había comentado de un principio en este sitio consiguen lo que tú quieras desde supermercados farmacias prostíbulos licorería clínicas liceo en realidad lo que tú desees acá lo consigue es muy normal conseguir en todo el camino muchos policías pero la corrupción se apoderó de ello algo que sí me impactó bastante es que en los techos de la casa incluso se paran francotiradores más perturbador de todo el recorrido era que cuando ya veníamos bajando del cerro subieron tres adolescentes de entre 16 a 20 años totalmente armado con la ametralladora incluso con los mismos radios que poseen la policía sin duda toda una experiencia extrema y única en la vida que vale la pena hacer alguna vez sinceramente me sentí un poco nervioso porque desde que inició el recorrido uno de los mototaxis que venía detrás de nosotros estaba molesto porque me vio llegar desde un principio con la cama sin duda alguna vuelvo y lo repito una experiencia única en la vida bueno amigos y así finaliza este recorrido por la trilia del morro dos hermanos donde también se atraviesa una favela muy muy protegida por sus habitantes donde no puedes grabar donde no puedes sacar fotografía está rotundamente prohibido de eso si te ven grabando sin su autorización te quitan el teléfono te lo parten te lo roban lo que ellos le da la gana en lo personal estoy muy muy impresionado porque como lo comenté en el vídeo pues es una favela que cuenta con todo ya sea con colegio con clínicas con bares supermercados ellos lo tienen todo acá pero como en toda por la población pues tienen sus reglas sus normas y tú sinceramente te tienes que adaptar a ella así que bueno espero que este vídeo te haya gustado muchísimo no olvides suscribirte en mi canal dale like compartirlo con tus amigos y nos vemos en otro episodio aquí en río llaneiro un proceso muy demorado más llega más que cuando 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 se tenga agua cuenta cuánto tiempo sube de una o de varias de una de cada vez más papi no puede firmar no 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 no